Bueno, como ustedes ven, nuestra escuela va a funcionar también como un centro de aislamiento. Ya nos venimos preparando desde el fin de semana pasado, el sábado anterior. Vinieron personal de obras públicas, personal de las autoridades del Ministerio de Educación. Y se estuvo acondicionando toda la escuela para recibir al contingente de personas autorizadas para ingresar a la provincia. En primer lugar comenzaron con los baños, acondicionaron el baño de las nenas, con duchas, con calefones, los baños de los varones también. Tenemos baños en planta alta y planta baja y también en total son siete aulas. Calculamos cuatro personas por aula, 28 personas en total. Personal de obras públicas también cambiado, dos aires acondicionados y los demás se hicieron service. Están todos funcionando con sus respectivos controles remotos. También verificaron la instalación eléctrica de la escuela, pusieron todo en condiciones. Y en este momento están colocando las camas, las camas, los colchones, el kit de limpieza. Les comento que el servicio nutricional de la institución y el sector administrativo de la escuela número 225 funciona en el JIN número 5. ¿Qué queda acá a la vuelta de la escuela? Por O'Hins, por calle O'Hins. Queremos sumar nuestro trabajo a todo el trabajo que viene realizando el gobernador en todo el territorio provincial. Queremos aportar nuestro granito de arena en varios aspectos y este es uno de los aspectos. Se ha decidido de manera adecuada cumplir con este fallo de la corte y continuar con el ingreso siguiendo el listado de lo que es el ingreso ordenado y administrado. Y bueno, aquí estamos todas las compañeras y compañeros trabajando fuertemente más allá del clima. Lo hacemos con alegría, con compromiso, con ganas de trabajar, que es algo que nos ha identificado toda la vida. Gracias. Gracias.